hola esta vez vamos a reutilizar revistas viejas vamos a reutilizar cartón páginas de color y palillos hechos de papel de revista en el vídeo anterior les enseñó como yo ya había dibujado el corazón vamos a borrarlo yo utilicé dos páginas seguiremos con los palillos lo cuales vamos a empezar a pegar en página yo utilicé dos así es que es de su elección igual sólo pueden hacerlo así vamos a ir pegando poco a poco y así nos irá quedando y y y y y y y y y luego vamos a medir bueno yo quité el exceso de el ancho de 13 centímetros cortamos de ambos lados esos 13 centímetros le corte la mitad y me quedaron de 6.5 y empezamos a pegar con la pistola de silicón caliente y Gracias por ver el video. 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 Para que no se me haga muy ahogado. Al igual que recorte dos tiritas de dos centímetros de ancho para ponerle también a las orillas y reutilizar lo más que podamos. Gracias por ver el video. Vamos a hacer aquí el mismo paso que hicimos al principio, pero reutilizando lo que nos sobró de lo anterior. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.